La Trampa por Mercurio Capítulo 9 Parte 2 Los pasos de Candy podían escucharse en la soledad de los adoquines, y para su sorpresa, pronto percibió que otros pasos lo acompañaban de cerca. La muchacha caminó más deprisa sólo para constatar que el hombre ahora la seguía con un paso más apresurado. Aquello era demasiada coincidencia. Candy entonces se dio cuenta de que era hora de sentir miedo y de correr, y así lo hizo. El hombre corrió tras de ella. Desgraciadamente esta vez no había autobús que llegara a la esquina a su rescate. La única vía de escape era correr directo a la salida del parque, pero las zancadas del hombre eran más rápidas que las de ella. Lo siguiente que sintió fue la mano del hombre haciéndola fuertemente de un brazo, mientras que con la otra lograba desviar el golpe que ella intentó plantarle con su bolsa. —¡Quieta, señora! ¡No seré yo quien le haga daño si coopera conmigo! —dijo el hombre apresándola violentamente. —¡Suélteme! —gritó la joven sintiendo que sus peores pesadillas comenzaban a volverse realidad. —¡Quieta, he dicho! —gruñó el individuo respondiendo a la resistencia de la joven con una sonora bofetada. Que enronqueció inmediatamente la mejilla blanca de Candy, dejando a la joven parcialmente sin sentido. Viendo que la joven no representaría problema alguno por un rato, el hombre procedió a levantarla hasta colocarla sobre uno de sus hombros. Tenía que actuar deprisa para llegar al carruaje que tenía preparado. La soledad del lugar era perfecta. Con pasos algo alentados por el peso de la joven que llevaba cargando, el hombre se abrió paso entre los árboles hacia el sitio donde había dejado su transporte. Finalmente, después de andar un rato, pudo divisar los caballos y el angosto carruaje negro. —¡Este negocio será más fácil de lo que todos dijeron! —pensaba el hombre. En aquella soledad, hubiese inclusive podido darse un lujo extra con la muchacha, pero el que pagaba había sido bien claro en que él tendría a la mujer primero y que ya después los demás podrían disponer de ella. El hombre abrió la portezuela y depositó a la muchacha en el asiento, pero cuando estaba aún en el proceso de atar a la joven inconsciente, el inconfundible clic de un gatillo chilló justo frente a su oreja. —¡Levanta las manos muy lentamente! —dijo una voz profunda— y date la vuelta con mucho cuidado, maldito malnacido. El hombre no dijo nada. Solo obedeció en silencio las indicaciones de quien tenía a las espaldas. Aún entre las brumas de la seime inconsciencia, Candy comenzó a abrir los ojos y pudo ver cómo detrás de su atacante Harry apuntaba a la nuca del hombre con un revólver que ella nunca antes le había visto portar. La cabeza aún le dolía por el golpe que le había dado el mercenario y apenas pudo entender lo que sucedía. Sin embargo, el aturdimiento se disipó cuando se dio cuenta de que el hombre había reaccionado rápidamente atacando a Harry con un puñado de un polvo extraño que había conseguido sacar de su bolsillo, cegando al chofer momentáneamente. El forcejeo entre ambos hombres no se hizo esperar, y Candy se dio pronto cuenta de que el raptor también estaba armado y que era un oponente mañoso y fuerte, aunque Harry lo aventajara en talla. Mientras ambos hombres luchaban, la muchacha se liberó de las sogas con que el maleante había comenzado a atarla. Sin perder detalle de la pelea entre los hombres, Candy se dio cuenta de que el revólver de Harry se encontraba tirado en el pasto. Los hombres continuaron peleando cuerpo a cuerpo y propinándose golpes sin que ninguno de ellos pudiera tener tiempo para usar alma alguna. El corazón de Candy latía presa del miedo y el desconcierto. ¿Qué hacer? No había nadie a quien recurrir por ayuda. ¿Debía acaso huir ahora que podía hacerlo? Un disparo. El olor de la sangre fresca. La oscuridad cada vez más densa, pues el crepúsculo había llegado a su fin. Un grito de dolor. Era la voz de Harry. El segundo siguiente, Candy se vio a sí misma, haciendo el revólver que estaba tirado y apuntando al hombre, que la veía entre sorprendido y divertido. Harry estaba en el suelo. Candy no podía ver el rostro del hombre, pero sintió que dudaba. Él también tenía un arma. Las manos de Candy temblaban. Vamos, señora, deje ese arma, dijo el hombre con voz ronca, pero aún así ella no bajó la guardia. No se mueva, gritó ella y no reaccionó su voz en aquella especie de grito mezcla de miedo e ira. Créame, señora, no es personal, pero yo tengo que acabar este trabajo, dijo él, y Candy escuchó el clic del gatillo de él. La vida de Candy pasó ante sus ojos en un segundo, sus dos madres en aquel lejano rincón entre las montañas, los niños, Albert y su amable sonrisa, Annie y ella corriendo entre las flores silvestres, Terry, Neil. No quería ni pensar en lo que podría pasarle si caía en las manos de él. Prefería morir en ese mismo lugar. Unos pasos y unas voces hirieron entonces el silencio entre los árboles ensombrecidos. El hombre desvió la mirada hacia la dirección de donde venían las voces por una fracción de segundo. Entonces, un disparo más hirió la noche. Silencio. Voces de nuevo que parecían llamar a Harry. Las piernas de Candy no pudieron ya más sostenerla. La cabeza le daba vueltas. ¿Acaso alguien la llamaba señora Granchester? Candy no pudo saberlo ya. Había perdido el sentido. ¡Qué gira de mil demonios estaba teniendo la compañía Stratford! No solo los caminos estaban en pésimas condiciones debido a las nevadas recientes, lo cual retrasaba las salidas de los trenes haciendo las jornadas insoportables, sino que Terrence había escogido las fechas navideñas para estar en el peor de sus humores. Robert Hathaway estaba acostumbrado ya a los desplantes de temperamento y los altibajos de su joven pupilo, pero sentía que en esta ocasión las cosas estaban ya rebasando los límites de la tolerancia de su grupo. El joven se había quejado acremente de todo y de todos. Había maltratado a más de un reportero y había explotado en varias ocasiones cuando las condiciones de los teatros que visitaban no eran las que él esperaba. Robert pensó que tenía que hablar con Terry y poner los puntos sobre las pies si quería que la gira llegara a buen término. Así pues, la noche que la compañía había tomado para descansar antes del siguiente viaje a Pittsburgh de Iowa o Iowa-Hathaway se armó de valor para hablar con Terrence. Con gesto decidido, el actor tocó la puerta de la habitación en que Terry se hospedaba. Por un rato no hubo respuesta y Robert pensó por un segundo que tal vez Terrence había finalmente decidido salir del cuarto de hotel para estirar las piernas. Sin embargo, momentos después una voz poco amable respondió con algún juramento exigiendo que no se le molestara. No cabía duda. Terrence seguía en su cuarto y con el peor de los genios. —¡Abre, Terrence! ¡Soy yo! ¡Robert! —contestó el hombre. Otra vez silencio. Fue lo único que obtuvo por un rato. Pero antes de que Hathaway insistiera de nuevo, los cerrojos comenzaron a abrirse. —¡Pasa, Robert! —repuso el joven desde adentro y Hathaway supo inmediatamente por el marcado acento británico que Terrence dejaba traslucir que el joven había estado bebiendo. Eso era una clara señal de que las cosas estaban peor de lo que se imaginaba. Cuando Robert entró al cuarto, el olor a tabaco y whisky que impregnaba el aire le recordó el ambiente de los bares de Greenwich en Villach. La ropa sucia y limpia se encontraba por todos lados, cosa inusual en Terrence, que regularmente era un hombre pulcro. La cama estaba deshecha, pero el huésped estaba aún vestido. Definitivamente, las cosas estaban mal y el contraste era fuerte porque, en los meses posteriores a su boda, el estado de ánimo del actor había sido, si no bueno, por lo menos reposado. —¿Tú dirás, Robert? —dijo Terry desplomándose en un sillón cerca de la mesa donde descansaba una botella y un cenicero repleto de colillas de cigarro. —Estoy algo preocupado por ti, Terrence —contestó el hombre sentándose a su vez en un sofá cercano. —Es claro que todos, para todos, que has estado algo tenso desde que comenzamos la gira. Terry recargó la cabeza sobre el borde del respaldo y se carcajeó por un rato. Su risa transpiraba ese acostumbrado cinismo que Robert conocía de sobra. —¿Algo tenso? —preguntó el joven irónico. —Es una linda manera de decir que he sido un patán con todo el mundo —dijo Terry reclinando su cuerpo displicentemente sobre el respaldo del sillón y estirando sus piernas cuan largas eran. —Nunca dije eso —replicó el hombre percibiendo que, a pesar de estar bebido, el joven no estaba aún borracho. Sin embargo, te mentiría si te digo que ha sido un placer trabajar contigo en los últimos días. —No tienes por qué suavizar las cosas, Robert —contestó Terry mientras volvía y servía más whisky en un vaso, para luego, blandiendo la botella en el aire, invitando a Hathaway a beber con él. Pensando que la conversación era ya por sí sola bastante escabrosa, estando sobrio, Robert rechazó la oferta del joven con un gesto y luego se animó a proseguir. —Tú bien sabes que yo, más que nadie, siempre he estado de tu parte, pero creo que en estos días, sinceramente, has rebasado los límites. —Entiendo que estés preocupado por el grupo y por la gira. —¡Yo no tengo excusa! —admitió Terry negando con la cabeza, mientras se despejaba la cara del cabello que le caía sobre la frente. —La gente no tiene la culpa de que mi vida sea un desastre. —Pero eso ya debes saberlo. Yo soy siempre un desastre encarnado. —No deberías hablar así —le interrumpió el actor. —¿Te has puesto a pensar cuántos se morirían por estar en tu lugar, Terrence? —¡Mírate! Tienes apenas veintiún años y la gente abarrota los teatros para verte. Tienes dinero, fama y, sobre todo, talento. —Claro está. A veces el talento conlleva un temperamento difícil. —Tan solo te hace falta aprender a controlar tus altibajos emocionales, muchacho. —¡Control! —exclamó Terry abriendo los brazos. —¡Ese precisamente es mi problema! —No sabes cómo he estado odiando en estas dos últimas semanas. —Si pudiera dejar de comportarme como el animal que soy, entonces tal vez vería las cosas un poco más en claro. Y tú y yo no estaríamos teniendo esta conversación. Hathaway se quedó mirando a su colega más intrigado que nunca. Sabía que el mal humor de Terry debía de tener una razón bien definida. Pero nunca se había imaginado que el joven estuviera pasando por aquella extraña depresión explosiva por causa de un sentimiento de culpa. —No sé por qué presiento que tus inconformidades con los tramoyistas y el apuntador tienen su origen fuera del escenario. —¿Me equivoco? —preguntó el hombre comenzando a encontrar la senda por donde divagaban los pensamientos de Terrence. —¡Dime una cosa, hijo! ¿Tuviste una pelea con tu esposa antes de salir de Nueva York? El rostro del joven se puso griste un golpe. Hathaway supo que había dado en el clavo. Tenía suficiente experiencia en la vida como para haberse dado cuenta de que Terry le profesaba a su esposa una pasión fervorosa que a veces rayaba en la obsesión. Cuando se había enterado de las inesperadas nupcias de su estrella juvenil con una rica heredera, no había sabido qué pensar. Casarse por una fortuna, sobre todo cuando acababa él mismo de recibir una herencia propia, no era ni lógico ni del estilo de Terry. Finalmente, al conocer a Candy y observar a la pareja, Hathaway había podido leer que entre ambos jóvenes había una corriente particular, tan extraña como intensa. No, definitivamente no había sido un matrimonio por mera conveniencia económica y social. Todo lo contrario. Terry transpiraba por los poros una devoción hacia la muchacha que a veces parecía angustiante. Siendo el hombre temperamental que era, no resultaba extraño que los arranques de mal humor de los que había hecho Gala últimamente tuvieran su origen en un problema conyugal. Terry se quedó mudo por unos momentos. Robert podía ver claramente cómo se esforzaba en controlar las emociones que su certera pregunta había dejado al descubierto. No es lo que piensas, dijo el joven al fin, es mucho más complicado, conmigo todo tiene que ser más complicado, añadió luego con una mueca que era más bien una burla a sí misma. A veces pienso que estoy maldita o algo así porque alejo todo lo bueno que hay en mi vida irremediablemente. No lo creo. A mí me parece más bien que estás teniendo un ataque de autocompasión. Estoy seguro que sea lo que sea que haya sucedido entre tú y tu mujer, lo terminarán resolviendo en cuanto llegues de regreso a Nueva York. A veces la distancia que impone una gira ayuda a que ambas partes reflexionen. Terry iba a contestar algo para hacerle entender a Robert que su problema no era de los que se arreglaban. Después de todo, estaba seguro que Candy no quería tener nada que ver con él, y él por su parte no tenía la menor intención de rogarle. Sin embargo, la explicación se quedó en el aire porque el sonido del teléfono lo interrumpió. Ambos quedaron en suspenso. Hathaway esperaba que Terry se levantara a contestar la llamada, pero el muchacho solo se movió para volver a servirse más whisky. El teléfono siguió sonando insistentemente sin que nadie se decidiera a atenderlo. El aparato continuó campaneando en medio del silencio, pues ninguno de los dos hombres se aventuraba a decir palabra. —No vas a responder —preguntó Robert finalmente, a lo que el joven contestó con un encogimiento de hombros. De ese modo el teléfono siguió sonando unas cuantas veces más, hasta que finalmente el que llamaba se cansó de esperar. —Podría haber sido algo importante —apuntó Robert cuando hubieron quedado en silencio. —Nada es importante —replicó Terry jugando con las bocanadas que salían de su cuerpo al exhalar el humo del cigarrillo. —¡Me resisto a verte así! —contestó Hathaway comenzando a perder la paciencia con el cinismo de Terry. —No creo que lo que haya ocurrido entre tú y... El teléfono volvió a sonar. —Ambos hombres se miraron nuevamente sin decir nada. Terry se colocó el cigarrillo en la comisura de los labios y alzó los ojos en señal de fastidio. El ring del teléfono estaba llenándole, llegándole a la médula, hasta que la irritación consiguió darle las energías necesarias para levantarse y contestarlo, más por fastidio que por preocupación de quien pudiera querer hablar con él. —¡Sí! —dijo el joven con sequedad al levantar el laudicural. —Auricular. Y Hathaway pudo observar que un segundo después, la expresión de hastío de Terry daba lugar a una de alerta. —¿Qué? —exclamó el joven dejando transpirar alarma en el monosílabo. Un silencio prolongado siguió y Terry se puso como un papel. —¿Pero qué clase de idiota se deja convencer de esa forma? —gritó el joven y la libidez dio lugar a un rubor producto del coraje. —¿Cómo está ella? —fue la siguiente pregunta, y el tono esta vez era de clara angustia. Siguió de nuevo un largo silencio mientras Terry seguía escuchando a la persona del otro lado de la línea. Hathaway no había visto a Terrence en semejante estado de excitación y ansiedad, ni siquiera el día del trágico accidente de Susana Marlowe. —¡Está bien! ¡Está bien! —apresuró el joven como interrumpiendo a su interlocutor en el teléfono. —¡Saldré esta misma noche para allá! ¡Yo me encargo de levantar la demanda! ¡Mantengan la casa vigilada y que ella no salga para nada hasta que yo llegue! ¡Sí, sí! Terry apagó el fuego de sus cigarrillos sobre el mueble en que descansaba el teléfono mientras se despejaba la mente de un hilo de sudor que había empezado a correrle por la sien. De repente, todo parecía estorbarle en medio de su nerviosismo. —¿Qué ha sucedido? —preguntó Hathaway alarmado. —¡No me digas que nada porque no soy un idiota! —¡Trataron de plagiar a mi esposa! —repuso Terry con gravedad. —¡¿Cómo es posible?! —exclamó Hathaway sorprendido. Si bien Terry y Candy reunían juntos una considerable fortuna con sus herencias, nunca se le hubiera ocurrido la posibilidad de que su riqueza los convirtiera en candidatos para ese tipo de violencias. —¿Crees que haya sido por un rescate? —¡No! ¡Es una venganza! —replicó Terry comenzando a buscar su cartera entre las mudas de ropa que estaban tiradas en el suelo. —¿Una venganza? —preguntó Hathaway desconcertado. Sabía que Terry tenía muy mal carácter, pero ignoraba que tuviera enemigos en cuanto a Candy. No podía imaginar si quién querría hacerle daño a una criatura tan encantadora como ella. —Es una historia larga que te contaré alguna vez. —¿Cómo está ella? —preguntó el hombre entonces. Mi mayordomo dijo que bien, pero titubeó al hacerlo. —¡No le creo! —respondió Terry mientras se ponía el primer abrigo que encontró. —Pero ahora, Robert, comprenderás que en esta situación, como está, no puedo seguir en la gira. ¿Podrías ver que se me reemplace por el resto de esta semana? —preguntó el hombre colocándose el abrigo sin anudarse la corbata. —¡Por supuesto! ¡No se diga más, Terry! Robert Hathaway pensó que aquella era una muy bizarra conclusión para el conflicto de relaciones humanas en la compañía Stratford. El grupo descansaría de la explosiva depresión de Terry, pero era alarmante que fuera en circunstancias de tanta gravedad. —¡Qué viaje! ¡Qué interminable viaje! Los trenes dilatados, las estaciones llenas, los boletos escasos y el corazón que le latía en mil recriminaciones. Si me hubiese controlado, si hubiese actuado con la cabeza en lugar de comportarme como un lobo en celo, ella habría venido conmigo a la gira, ella habría estado segura a mi lado. Todo, todo es mi culpa. ¿Cómo pude ser tan estúpido? Pero, siempre intenso en sus emociones, Terry no sabía sentir a medias nada. Si había que experimentar arrepentimiento, tenía que ser del más amargo. Si era enojo, entonces había que airarse y enardecer en rabia. Si era odio, entonces odiaba irreconciliablemente. Si de amor se trataba, había que amar de bruces y sin sosiego. Normalmente podía soportar la desgastante costumbre de vivir tan apasionadamente, pero experimentar tantas cosas contrarias a la vez lo tenía casi en los límites de su resistencia emocional. Tenía unos espantosos deseos de matar a Ney Ligan con sus propias manos. Se odiaba a sí mismo por haber fallado a controlar sus impulsos y quería estar al lado de Candy en ese mismo instante. Aunque en el fondo temía el encuentro imaginando qué implicaría sin duda tener que sufrir el destén de Candy. Las resoluciones amargas que él había expresado en su carta antes de salir de gira se habían desvanecido totalmente ante la noticia de que ella había sido atacada. Horas antes había estado odiándola por haberlo rechazado, pero ahora, mientras corría para estar al lado de ella, estaba seguro de que si Candy dejaba entrever la más ligera señal de esperanza, él estaba de nuevo dispuesto a abrirle el corazón. Sin embargo, acostumbrado como estaba a que la suerte le fuera esquiva, no se atrevía a alentarse demasiado. De todas formas, el alma le ardía por volver a verla, aunque fuese solamente para sentir su rechazo. De repente, lo único que importaba era que el tren se moviera más rápidamente. Nail dejó que el mozo le ayudara a quitarse el abrigo sin siquiera moverse. ¡Qué jornada inútil y decepcionante! Todavía no alcanzaba a creer la estupidez del hombre que había contratado. Había estado tan cerca de cumplir su objetivo y la oportunidad se le había escurrido entre los dedos. Si tan solo el muy inepto hubiera reaccionado más rápidamente, seguramente ahora, en lugar de estar huyendo hacia Canadá. El maleante tendría el dinero que deseaba y él estaría gozando de Candy hasta hartarse. En vista de lo sucedido, habría ahora que proceder con mucho más cautela. La policía estaba ahora inmiscuida en el asunto, haciendo que sus planes fueran, por el momento, demasiado peligrosos. Tenía que esperar por un tiempo a que las cosas se enfriaran. El mozo se retiró dejando que Nail respirara profundamente mientras sus ojos reconocían los detalles del gran salón de la mansión de Laywood. Un sonido de sedas y encajes descendiendo de las escaleras le hizo volver de sus lamentaciones para ver la imagen de su hermana que parecía sonreírle de la misma manera en que lo hacía cuando eran niños y urdían alguna mala pasada para alguien. —¡Pensé que nunca volverías! —dijo Elisa con los ojos brillantes y alegría. —Tengo unas noticias excelentes para ti, hermano. —Pero tú comprenderás que no puedo contártelas aquí. ¿Por qué no vienes a mi recámara? —Me gusta ver esa mirada en tus ojos, hermanita —repuso él comenzando a sentirse mejor al adivinar las posibles razones. —¡Qué razones que Elisa tenía para estar tan optimista! —¡Más vale que sea lo que me imagino! Sin responder a su hermano, la mujer se dio la vuelta indicándole con un gesto que la siguiera. Caminaron en silencio hasta la habitación de Elisa. Nail se moría de impaciencia, pero había que proceder con cautela. Una vez en la privacidad de la recámara, la joven cerró la puerta y se dirigió a su secreter, sacando unos papeles del fondo falso del mueble en donde escondía todo aquello que quería resguardar de los ojos de la servidumbre, pero que no podía tener en la caja fuerte de su padre. —¡Lee esto y después me dirá si nuestra Sophie hizo bien su trabajo o no! —dijo ella saboreando su triunfo. Nail tomó los papeles y se sentó a leer con calma lo que decían. Su expresión fue cambiando lentamente de hastío y escepticismo a una siniestra alegría. —¡Cuando entre nosotros convenimos con traer matrimonio con el único propósito de liberarte de Nail Egan, dejamos bien claro que la unión sería una mera comedia! Nail no daba crédito a lo que leía. No podía entender por qué Granchester había hecho un trato tan absurdo con Candy cuando era claro que él aún se moría por ella. Cabía la posibilidad de que ella no estuviese interesada en él, pero sólo un idiota hubiera dejado pasar la oportunidad de saciar el antojo en un despliegue de caballerosidad como ese. Después de todo estaban casados y era el derecho de Granchester. Sencillamente, el tipo era un idiota. Podría también decir que me arrepiento de mis arrebatos, pero no de los sentimientos que los produjeron. Podría aquí hablar de esos sentimientos, pero nunca he sido elocuente en los asuntos del corazón, y no he de serlo ahora, cuando me ha quedado bien claro que mis pretensiones no son bien recibidas por ti. Así que él sí había intentado algo después de todo, pensó Nail confuso, pero ella lo había rechazado. El muy estúpido había aceptado la decisión de ella cuando estaba en su poder, tomarla por la fuerza. Sencillamente no podía entender de qué madera estaba hecho Granchester, pero en el fondo no le interesaba saberlo. No importante era que ahora tenía en sus manos una manera segura de vengarse de ambos, y no sólo eso. —¿Te das cuenta lo que significa, hermano? —preguntó Elisa, rompiendo el silencio. —Por supuesto. Podremos anular el matrimonio en dos por tres, y Candy no tendrá más remedio que obedecer a la tía abuela —contestó Nail tan contento como nunca. —Y tú, claro está, saldrás a salvar la reputación de la familia casándote con ella. La tía abuela estará más que arrepentida de haber cancelado el compromiso contigo por casar a Candy con Terry, y te agradecerá toda la vida que aceptes a la auspiciona, después del escándalo de la anulación. —¡Apenas puedo creerlo! —dijo Nail riéndose de todos los intentos inútiles en los que se había arriesgado. El joven se carcajeaba y negaba con la cabeza entre sus risas. —¿No puedes creer que a fin de cuentas vamos a disponer de la fortuna del tío abuelo William? —preguntó Elisa, emocionada de sólo pensar en el dinero del que podrían disponer cuando los millones de los Candy pasaran a manos de Nail. —¡No! Apenas puedo creer que el muy idiota la guardó intacta para mí todo este tiempo. Se carcajeó Nail echándose en la cama de su hermana sin caber en sí de alegría. Elisa dejó a su hermano solo imaginándose que necesitaría tiempo para reponerse de la emoción. Ella, por su parte, tampoco podía entender cómo Candy había dejado pasar la oportunidad de estar con Terry, pero realmente la tenía sin cuidado. Terry se lo merecía por tener el mal gusto de enamorarse de ella. Mentalmente Elisa empezó a hacer cuentas de las veces que podría viajar a Europa cada año una vez que la guerra terminara al disponer del dinero de la dote de Candy, sólo para empezar. Ahora que Nail había regresado, era tiempo para hacer cierta visita a la tía abuela Helroy. Continuará.